Mírame a los ojos y dime en la cara que ya no me quieres Si eres la culpable de todas las noches que lloré y sufrí Si al final de cuentas el último que se enteraba Era el mismo hombre que dejó todo por ti Ahora no me vengas con tu cara y yo no fui Si todo el mundo sabe que eres como las demás Si cuando pregunté quién era el que te escribía Tú solo respondías, él es un amigo más Ahora vete de aquí mentirosa y traicionera Mujer que lastimó a este pobre corazón Me cansé de ti y de tu cara, niña buena No eres de un solo hombre, tienes más de dos Manuel Sánchez, un sentimiento Yo lo sospechaba, mis amigos ya me lo decían Mujeres como tú no son de un solo hombre Maviota sin rumbo, vuela tan alto como puedas Tu pecado está hecho y solo lo perdona Dios Ahora no me vengas con tu cara y yo no fui Si todo el mundo sabe que eres como las demás Si cuando pregunté quién era el que te escribía Tú solo respondías, él es un amigo más Ahora vete de aquí mentirosa y traicionera Mujer que lastimó a este pobre corazón Me cansé de ti y de tu cara, niña buena No eres de un solo hombre, tienes más de dos